Tú has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría, por eso a ti cantaré gloria mía y nunca estaré callada, Dios mío te alabaré, te alabaré para siempre porque has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría, por eso a ti cantaré gloria mía y nunca estaré callada, Dios mío yo te alabaré, te alabaré para siempre porque has cambiado mi lamento en baile, Dios mío te alabaré ven 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 Espíritu Divino, ven 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 apodérate de mí Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí, apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate de todo mi ser, ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí, ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 apodérate de mí. Apoderate, apoderate, apoderate de todo mi ser Ven, 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 Espíritu Divino, ven, ven, ven Apoderate de mí, ven, 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 Espíritu Divino, ven, ven, ven Apoderate de mí, apoderate, apoderate, apoderate de todo mi ser Apoderate, apoderate, apoderate de todo mi ser Apoderate, apoderate, apoderate de todo mi ser Apoderate de mí, ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 ven apoderate de mí apoderate de todo mi ser apoderate de todo mi ser apoderate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser